Si te vas mujer, no me quedo solo Porque no soy bobo, ni voy a morir Tú te puedes ir, cuando lo prefiera No esperes que muera, que eso no es verdad Y si es que ya tú te vas, te puedes ir cuando quieras Y si tú te vas, ya fuiste mía y me falta Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Y si tú te vas, ya fuiste mía y me falta Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Te lo dije Que seré feliz, no te lo aseguro Pero yo te juro, no voy a morir Tú te puedes ir, a donde te guste Espero disfrute, toquen más de placa Y como el amor y no mata, me alumbrarán otras luces Y si tú te vas, ya fuiste mía y me falta Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Y si tú te vas, ya fuiste mía y me falta Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Ella va a ir solo Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Si te vas, mujer, a mí no me asusta Y aunque tú me gusta, tampoco te lo querés Y así tú a ver, que murió el encanto Que ya no habrá llanto Si de eso se trata, pues como el amor y no mata No me puedes puñir tanto Y si tú te vas, ya fuiste mía y me falta Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Ya te lo dije Si tú te vas, ya fuiste mía y me falta Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas El día que te vayan, buscaré en la guagua Ahí llego, ven agua, pa' tocar la fiesta Y hasta que amanezca, bailaré ripiao Pues ya estoy cansado Con que tú te marchas Más con el amor y no manda, gozaré como un carrao Y si tú te vas, ya fuiste mía y me falta Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Vete ya Y si tú te vas, ya fuiste mía y me falta Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Que te voy Y ese es Crispín Fernández Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas Más con el amor y no manda, no moriré, ni te vas